De manera satisfactoria culminó la jornada de votación virtual para la elección de representantes ante Consejo Superior y Consejo Académico de la Universidad del Magdalena el pasado viernes 19 de noviembre. Durante 10 horas de ejercicio democrático, estudiantes, docentes y graduados participaron activamente. ¿Qué es la comunidad universitaria? Que se tomen en estos consejos, sean respaldadas por la comunidad universitaria. No solamente estudiantes, docentes y graduados que se encontraban en Santa Marta participaron de esta jornada, sino que también la comunidad universitaria que se encontraba por fuera de la ciudad o por fuera del país pudieron ejercer su derecho al voto. La jornada se desarrolló con total normalidad y fue un éxito gracias a la efectividad de la plataforma de votación. La firma KPMG auditó el proceso y la Universidad de Antioquia permitió que la plataforma funcionara de manera correcta. Realmente la mesa de ayudas recibió muy pocas llamadas, las cuales se respondieron de manera asertiva, de manera muy rápida, lo que permitió que el proceso fluyera de manera dinámica. Los resultados están en la página web y el próximo 26 de noviembre se van a entregar las credenciales a las diferentes personas seleccionadas para representarnos en los diferentes órganos. El proceso de elecciones cumplió con los principios establecidos en el Acuerdo Superior Nº 11 de 2021 y tuvo el acompañamiento de entidades de control y vigilancia. Universidad del Magdalena. Aún más incluyente e innovadora.